Hay un Dios lleno de amor que vive dentro de mí Hay un Dios lleno de amor que vive dentro de mí Aleluya Que vive dentro de mí 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 Hay un Dios lleno de amor que vive dentro de mí Hay un Dios lleno de amor que vive dentro de mi Hay un Dios lleno de amor que vive dentro de mi Hay un río hielo de amor que vive dentro de mí Gloria a Dios Alávale mi hermana Marcela López Por Pichanaki, Dios te bendiga Exáltale Al quien vive para siempre Al quien reina Alávale con gozo Adelante mi hermana Elba, Dios te bendiga Mi hermano Luis Cristóbal, bendiciones Adelante mis amados hermanos Aunque tengas pocas fuerzas El Señor es el que nos renueva Él es el que nos ayudará Bendice a Jehová Hay un Dios lleno de amor que vive dentro de mí Hay un Dios lleno de amor que vive dentro de mí Hay un Dios lleno de amor que vive dentro de mí Hay un Dios lleno de amor que vive dentro de mí ¡Vamos, Dios! Que vive dentro de mí Que vive dentro de mí Que vive dentro de mí Hay un Dios lleno de amor que vive dentro de mí Hay un Dios lleno de amor que vive dentro de mí Hay un Dios lleno de amor que vive dentro de mí Hay un Dios lleno de amor que vive dentro de mí ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Alabemos a nuestro Rey Adelante mi hermano Washington Mi hermana Elizabeth Marinho Muchas bendiciones ¡Gloria a Dios! Mis hermanos Mis hermanos por la selva central ¡Cómo se gozan! Adelante mi hermano Horacio Félix Por México Mis hermanos por Colombia Argentina Ecuador Chile Le alabamos por Guatemala con gozo Hay un Dios lleno de amor que vive dentro de mí Hay un Dios lleno de amor que vive dentro de mí Hay un Dios lleno de amor que vive dentro de mí Hay un Dios lleno de amor que vive dentro de mí Que vive dentro de mí Que vive dentro de mí Que vive dentro de mí, que vive dentro de mí Hay un Dios lleno de amor que vive dentro de mí Hay un Dios lleno de amor que vive dentro de mí Hay un Dios lleno de amor que vive dentro de mí Hay un Dios lleno de amor que vive dentro de mí Gloria a Dios Adelante mi hermana Susana Alfonso, Dios te bendiga Por Ecuador, por Colombia Mis amados, vamos adelante Aleluya Adelante mi hermana Lidia Por Trujillo, Pacasmayo La libertad, vamos alabando al Señor Mi hermana Gloria Rondo, bendiciones Aleluya Mi hermana Carmen Maldonado Por Estados Unidos Vamos adelante con fuerza Gloria a Dios Alegres y contentos Alabemos a Jehová Aquel que hizo los cielos y la tierra Gloria a Dios Bendice oh alma mía Jehová Y no te olvides ninguno de sus favores Alábales con gozo Alábales con gozo Con gozo, con gozo, con gozo Con alegría Mi hermana Rosario Dios te bendiga por Estados Unidos Mi hermana Rosalinda Adelante con Cristo Jesús Mi hermana Gladys Espíritu de Dios Espíritu de Dios Desciende sobre mí Espíritu de Dios Desciende sobre mí Espíritu de Dios Tú me guiarás Yo te seguiré Tú me guiarás Yo te seguiré Yo te seguiré Tú me guiarás Yo te seguiré Tú me guiarás Tú me guiarás Yo te seguiré Vamos, dilo Tú me guiarás Yo te seguiré, yo te seguiré, tú me guiarás Yo te seguiré, tú me guiarás ¡Aleluya! Adelante mi hermana Maritza, por Bolivia, Dios te bendiga ¡Aleluya! Mi hermana Leonor, por Argentina, Dios te bendiga Adelante mi hermana María Mendoza ¡Alábale a Cristo Jesús! ¡Con gozo! ¡Con gozo! ¡Con gozo! ¡Con gozo! ¡Con gozo! ¡Alábale! ¡Alábale! ¡Al dador de la vida! ¡Exáltale! Adelante mi hermana Arely Castillo, por México, Dios te bendiga Y le cantamos todos No hay nadie como nuestro Señor Adelante mi hermana Heidi Mejía, por Guatemala Espíritu de Dios, desciende sobre mí Espíritu de Dios, desciende sobre mí Desciende sobre mí, Espíritu de Dios Desciende sobre mí, Espíritu de Dios Vamos, dilo ahí Espíritu de Dios, desciende sobre mí Espíritu de Dios, desciende sobre mí Desciende sobre mí, Espíritu de Dios Desciende sobre mí, Espíritu de Dios Espíritu de Dios, desciende sobre mí 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 Yo te seguiré, yo te seguiré, tú me guiarás, yo te seguiré, tú me guiarás, gloria a Dios, adelante mi hermana Lupita, Dios te bendiga. Recibe toda la alabanza Señor, gloria y honor, toda la magnificencia es para ti, alábale. Y el pueblo del Señor le alaba a su Padre, le alaba a su Señor, aleluya. Tú me guiarás, yo te seguiré, tú me guiarás. Tú me guiarás, yo te seguiré, tú me guiarás, gloria a Dios. Me guiarás, yo te seguiré, tú me guiarás, gloria a Dios. Adelante mi hermana Elvia, Dios te bendiga. Gloria a Dios, mi hermana Arely Ángulo, Dios te bendiga. Vamos adelante con Cristo Jesús. Y cuántos estamos gozosos, alegres. Cuántos estamos en victoria. Vamos alábale, aquel que vive para siempre, merece ser honrado, merece ser exaltado. Mi hermana Juana, adelante Dios te bendiga. Mi hermana Minerva, Dios te bendiga. Mis hermanos por Cuba, bendiciones. Mi hermana Reina García, vamos alábale. Quiero que en mi corazón sea un templo de ti, Señor, y que siempre seas tú, mi fiel consolador. Quiero que en mi corazón sea un templo de ti, Señor, y que siempre seas tú, mi fiel consolador. Quiero que en mi corazón sea un templo de ti, Señor, y que siempre seas tú, mi corazón sea un templo de ti, Señor, y que siempre seas tú, mi corazón sea un templo de ti. Quiero hacer siempre tu voluntad Quiero hacer siempre tu voluntad Aleluya Siempre tenemos que hacer la voluntad de Dios Cada día mis amados esforzándonos en los caminos del Señor Aunque vengan luchas y pruebas Aunque tengas dificultades Aunque sientas que ya no tienes fuerzas para seguir Puedes acudir a Dios y Él jamás te dejará Él no te abandonará Aunque estés desesperado, afligido Tu fiel amigo es Dios Quien te entiende mejor que nadie Quien conoce tu corazón Quien conoce tu vida Alábale En medio de ese dolor alaba a Jehová En medio de ese momento triste alaba a Dios En medio de esa preocupación, de esa aflicción alaba al Señor Porque solo Él puede traer la paz a tu vida Aleluya Quiero que mi corazón sea un templo de ti Señor Y que siempre seas tú mi fiel consolador ¡Vamos, dilo! Quiero que mi corazón sea un templo de ti Señor Y que siempre seas tú mi fiel consolador ¡Vamos, dilo! ¡Vamos, dilo! Alzo mis manos Te alabo, Señor Alzo mis manos Te adoro, Señor Alzo mis manos Te alabo, Señor Alzo mis manos Te adoro, Señor Quiero hacer siempre tu voluntad Quiero hacer siempre tu voluntad Quiero hacer siempre tu voluntad Quiero hacer siempre sí señor Gloria a Dios Bendito sea el Señor Rey de toda la gloria y honra Gloria a Dios Amén mis amados hermanos En este corto tiempo hemos podido alabar al Señor Yo no sé cuántos le cantaron al Señor de corazón Cuántos se gozaron Cuántos se regocijaron Si estuvo triste Bueno en esta noche se alegró Amén porque el gozo del Señor es mi fortaleza Dice la palabra de Dios Mis amados hermanos Sigamos compartiendo nuestra misión Compartamos con aquellos que lo necesitan Amén Porque en cada alabanza hay un mensaje Llamado hermano de parte de Dios Hay un mensaje cantado Amén Así que si usted de repente está afligido Puede cantar alabanzas al Señor Mientras usted cante Va a sentir la paz Que viene a su vida Va a sentir el amor de Cristo Va a sentir las nuevas fuerzas Porque el Señor Habita en medio de su pueblo En medio de la alabanza Dice la palabra del Señor Amén Gloria a Dios Mis amados hermanos Bueno sigamos adelante Mis amados Esforzándonos En los caminos del Señor Amén Que Dios me los bendiga A cada uno de ustedes Amada familia en Cristo Jesús Amén